Amigas, amigos de esta región, de la montaña del Estado de Guerrero, esta región que padece, desgraciadamente, de mucha pobreza y de marginación. Bueno, conozco todos los municipios de la montaña de Guerrero. Desde hace como 22 años los visité, a todos los municipios de la montaña. Ahora, en 1996, estuve aquí, en Tlapa, y de aquí salía a recorrer los pueblos de la montaña. Como 15 días, la primera vez. Y luego he estado, en otras ocasiones, en los municipios, y he regresado a Tlapa. Y ahora, aquí me he quedado a dormir, muchas veces. Y ahora, con mucho gusto, porque creo que compartimos ese sentimiento, esa alegría, vengo, en mi carácter de presidente de la República, a reafirmar los compromisos que hemos hecho. Vamos a cumplir, no le vamos a fallar al pueblo. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a los humildes. ¿Por qué? ¿Por el bien de todos? Primero los pobres. Ya comenzó la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos que hacer realidad el cambio. Nada de simulación. No es cambio de gobierno, es cambio de régimen. Es acabar con el principal problema de México, la corrupción. ¿Por qué en un país tan rico, con un pueblo trabajador, hay tanta pobreza? Por el cáncer de la corrupción. Y eso se va a terminar. Vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la impunidad. ¡Me canso, ganso! El problema de México no es la falta de presupuesto. El problema de México es la corrupción. Hay presupuesto. Es cosa de que todos cuidemos, actuemos como guardianes para que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. ¿Qué es lo que ya se está haciendo? No permitir la corrupción. Cuando llegué al gobierno, desde los primeros días, me empezaron a informar de que se robaban un promedio de 800 pipas de gasolina diariamente, hasta que me colmaron el plato. Y dije, ¡se acabó! Ahora tenemos presiones, resistencias, pero a ver, ¿quién se cansa primero? No se va a permitir la corrupción. ¿Saben cuánto se robaron el año pasado? Nada más en combustibles. 65 mil millones de pesos. Y con impunidad ya ese dinero no se lo van a robar. Y ese dinero se va a utilizar todos los que ahorremos para apoyar al pueblo. Y también ya se acaban los lujos en el gobierno. No vivo en Los Pinos. Y ya el avión presidencial ya está en venta allá en California. Y vamos a poner en venta toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. Ayer lo acordé. Vamos a hacer en el aeropuerto militar de Santa Lucía una feria internacional para que vengan compradores. Y en lotes vamos a vender 80 aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y otras medidas. Ya bajamos los sueldos de los de arriba. Porque se están aumentando los sueldos de los de abajo. Por primera vez en 30 años aumentó el salario mínimo en 16%. Para que se sepa de que no es más de lo mismo. Es cambio verdadero. Y aquí aprovecho, adelanto, para que todos se enteren los maestros de la montaña y de Guerrero. Ya envié la iniciativa de reforma constitucional para cancelar la mal llamada reforma educativa. Todo lo que se ahorre con no permitir la corrupción y con hacer un gobierno humilde, austero, sin lujos. Todo se va a apoyar a los productores, sean ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Aquí en la montaña, les voy a decir que se va a llevar a cabo en materia de producción. Todos los productores van a recibir un apoyo cada seis meses. Van a recibir un apoyo directo los productores. Aquí en la montaña y en todo Guerrero, los fertilizantes se van a entregar de manera gratuita. Aquí abro un paréntesis para decir que este fue un planteamiento, entre otros, del gobernador de Guerrero. Por eso, por eso tenemos que respetar al gobernador de Guerrero. Esto, además, se ha portado muy bien desde que, como aquí se dijo, triunfó nuestro movimiento. No estemos peleándonos. Ahora tenemos que unirnos todos. ¿Para qué? Para sacar adelante a nuestro pueblo. Para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Para que haya progreso con justicia en Guerrero y en el país. La unidad de todos. Les comentaba. Se va a entregar el fertilizante, gratuito, en todo Guerrero. Vamos a buscar nada más el mejor mecanismo para que le llegue al productor y no haya comercio negro. Es decir, que no reciban el fertilizante y lo vendan. Tenemos que cuidar eso. Ahí se los voy a encargar. Porque ustedes son los que me tienen que ayudar, apoyar, para que no haya corrupción. Ya que se vaya por un tubo la corrupción. Tenemos que poner por delante la honestidad. Honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. También les digo a ustedes que aquí en la montaña y en todo Guerrero va a haber precios de garantía para los productos del campo. Se va a pagar más por el maíz, se va a pagar más por el frijol, por todo lo que siembren. Si el maíz se le paga al productor a 3 mil, a 4 mil pesos la tonelada, se va a dar una compensación al productor. Aquí en la montaña esta compensación va a ser para el caso del maíz, o mejor dicho, al precio de garantía que se le va a pagar al productor, 5 mil 610 pesos la tonelada. Pero si es necesario, aquí en la montaña le vamos a aumentar un poquito más. Para que se siembre maíz y que la gente vea compensado su esfuerzo. Que no se siembren otros cultivos prohibidos. Que se siembre maíz, que se siembren alimentos, y que de esa manera vean compensado su esfuerzo los productores. Vamos también a otorgar créditos a la palabra el que tenga para poder mantener en su terreno una, dos, tres, cuatro, cinco vacas, novillonas, un semental. Va a tener su crédito sin intereses a pagar en tres, cuatro años con las crías para que de esa manera salgan adelante. Créditos también a la palabra a los artesanos. Aquí, por ejemplo, todos los artesanos de Olinalá van a tener este apoyo. Sus créditos sin intereses para que salgan adelante. Los tejedores de petate, de sombrero, sus créditos. Los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios. Vamos a impulsar mucho la actividad productiva. Y también apoyo directo para el bienestar. A lo mejor ustedes escucharon ahora que se presentó a la secretaria del Bienestar del gobierno federal, la ingeniero, Luisa María Alvores. Y se ponen a pensar la secretaría del bienestar. Bueno, yo les digo que es lo que era antes la secretaría de desarrollo social, que ya no se va a llamar así. Ahora es la secretaría del bienestar. Encargada de esa secretaría, María Luisa Alvores. Vamos a que se apoye mucho de manera directa a la gente. ¿Se acuerdan de que dijimos que iba a aumentar la pensión al adulto mayor? Pues así va a ser. Todos los adultos mayores de la montaña y del país van a recibir el doble de lo que se les entregaba. Ahora, ¿cuánto se les entregaba? Mil ciento sesenta pesos cada dos meses. Ahora van a recibir dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses. El doble. Todos los adultos mayores de Guerrero y de la montaña. Nos está costando un poco poder aplicar estos programas. Les voy a decir por qué. ¿Por qué está costando la aplicación, la instrumentación, el que les llegue ese apoyo? Porque queremos que se entregue el apoyo. Los dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses a los adultos mayores de manera directa. Y así queremos que todos los apoyos lleguen de manera directa con una tarjeta como esta. Cada beneficiario va a tener su tarjeta. Y sólo de manera personal, sólo que esté muy avanzado en edad, que sea un anciano ya avanzado de edad, que necesite una hija o su esposa, que esté mejor, va a tener su tarjeta para ir por el dinero, la hija, el hijo o la esposa, si él no puede hacerlo, si ya está muy vencido. Pero si puede, directo, su tarjeta a él. Y con esa tarjeta va a ir a un banco, aquí en el caso de Tlapa. Hay bancos, sucursales, esta tarjeta la presentan y ahí les entregan el dinero, sin cobrarles ninguna comisión. Va a ser directo y completo el dinero. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Sí, nos está llevando tiempo, pero es mejor. Se está haciendo un censo, porque no queremos entregar el dinero a ninguna organización. No queremos intermediarios. No es que dámelo a mí y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, lo que diga mi dedito. Tiene que ser directo, porque si no, no llega o llega con moche. No llega completo. Por eso nos está llevando tiempo, pero ya el censo del bienestar va muy avanzado. Aquí en Guerrero todos los adultos mayores, repito, van a tener su pensión. Y se va a incluir a jubilados del Issste y del Seguro. Es universal para todos. Lo mismo puedo decir de lo que hoy aquí en Tlapa se inicia, porque este es el programa que nos convoca, el de el apoyo a las personas con discapacidad. Todos los discapacidad, discapacitados de la montaña de Guerrero, todos, niñas, niños, adultos, todos van a tener también su pensión. Igual que los adultos mayores, dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses. Eso es lo que se inicia aquí. Miren cuánta satisfacción, cuánta alegría, porque por la lucha de muchos que se nos adelantaron. Ahora los discapacitados pobres van a tener este derecho a la pensión. Aquí aprovecho para recordar con quien vine aquí a la montaña en una ocasión, al maestro Otón Salazar. Es un homenaje a Otón Salazar. Pero no sólo es el programa para personas con discapacidad, es también el apoyo a los jóvenes, todos los jóvenes de la montaña, todos, de dieciocho a veintinueve años, que no tengan empleo. Escuchen bien, los que no tengan empleo, no tengan trabajo, van a ser contratados. Todos los jóvenes se les va a pagar un sueldo de tres mil seiscientos pesos mensuales. Para empezar, ¿qué van a hacer? Van a trabajar como aprendices. Si un maestro mecánico necesita un ayudante, si necesita un alumno y el maestro mecánico se compromete a enseñarle, se le va a contratar a ese joven. Desde luego, si a ese joven le gusta la mecánica y va a estar ayudando al maestro, el maestro lo va a estar enseñando, va a ser un aprendiz y se le va a estar pagando tres mil seiscientos pesos mensuales. Si se trata de un maestro carpintero, lo mismo, que quiere enseñar a un hijo, a un sobrino, a un joven que está viendo que no tiene trabajo y que puede ser tentado para tomar el camino de las conductas antisociales, que le diga al maestro carpintero, vente para acá, vamos a apuntarte, vas a ser aprendiz tres mil seiscientos pesos. Durante un año vas a tener trabajo. Te voy a enseñar a trabajar, a cómo se hacen las sillas, cómo se hacen las mesas, a todo lo que tiene que ver con la carpintería. Si es electricista el maestro, adelante. Si se trata de un artesano, que enseñe también al joven. y el gobierno va a pagar los sueldos de los jóvenes, no el gobierno para ser preciso, porque el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo. pero no va a quedar ni un joven sin trabajo para que de esta manera ya no haya los llamados de manera despectiva, ya no haya niñes que ni estudien ni trabajan. todos los jóvenes van a tener el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Nadie se va a quedar sin oportunidad de progresar, de salir adelante. Ya tenemos el presupuesto para este programa y no tiene límite. Se aprobaron para este programa este año 44 mil millones de pesos. pero si se necesita más estoy seguro que vamos a contar con el presupuesto suficiente para que todos los jóvenes tengan garantizado el trabajo. Es mil veces mejor, un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando o en la escuela que tenerlos en la calle. Así es como vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia. vamos también a apoyar con becas a estudiantes lo que era Prospera ahora es beca para el bienestar. No desaparece el apoyo de Prospera que dicho sea de paso no llegaba completo. Ya lo tengo bien evaluado. No le llegaba completo el apoyo a la gente. Ahora le va a llegar completo porque también va a ser su tarjeta. Todos los que estudien de familias pobres su beca en el nivel básico. Todos los que estudien en la preparatoria en el bachiller su beca mil seiscientos pesos cada dos meses. Los que estudien en la universidad en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca para que salgan adelante. Vamos a garantizar también el derecho a la salud atención médica medicamentos gratuitos. Esto me va a costar más trabajo porque la verdad está muy mal el sistema de salud a nivel nacional. No hay médicos, no hay enfermeras, hay mucho trabajador eventual, mucho trabajador por honorario y tenemos que ir resolviendo poco a poco esta situación. No sólo eso, hay centros de salud abandonados, hospitales abandonados, centros de salud y hospitales sin medicamentos. por eso nos va a llevar algo de tiempo pero vamos a mejorar el sistema de salud y seguro popular. Miren eso, quién sabe, porque eso ni es seguro ni es popular. qué es lo que vamos a hacer, vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, ya no va a haber el llamado cuadro básico, que nada más un número determinado de medicinas, van a ser todas las medicinas que requiera el enfermo, toda la medicina que requiera la gente, se va a garantizar el derecho a la salud y ningún trabajador de la Secretaría de Salud va a ser removido, despedido, los que están en contrato poco a poco se les va a ir basificando, lo único que pido es que me tengan paciencia porque dejaron completamente destruido el país, el gobierno no estaba, lo digo de manera responsable, destinado a apoyar al pueblo, el gobierno era un facilitador de la corrupción y ahora tenemos que rehacer el gobierno para que sea un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Vamos a seguir apoyando a Guerrero, yo tengo como propósito mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente y quiero quiero también que podamos sacar de la pobreza al pueblo de Guerrero, ese es mi compromiso y voy a estar visitando la montaña porque este va a ser es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo vamos a estar evaluando voy a estar viniendo si puedo cada cuatro meses nos vamos a estar reuniendo vamos nada más a estar visitando distintos pueblos si corresponde ir a Metratono allá vamos a Olinalá si nos toca ir a a Malinaltepec allá vamos a donde corresponda pero en los seis años de presidente en compañía del gobernador les guste o no les guste en compañía del gobernador voy a visitar todos los municipios de la montaña también aprovecho para decirles algo más vamos a dejar en libertad a todos los presos políticos ya están saliendo de la cárcel los presos políticos maestros que fueron acusados de lavado de dinero que les fabricaron delitos ya están libres y vamos a sacar a todos los luchadores sociales y aquí en Guerrero reafirmo el compromiso de que vamos a saber toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa les pido que sigamos juntos que vayamos todos a la transformación de México vamos a transformar al país y la gente que ese es mi sueño que quiero convertir en realidad la gente va a poder trabajar en sus comunidades en sus municipios donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas ya la migración va a ser optativa no obligatoria porque la gente va a poder ser feliz donde nació donde están los suyos donde están sus seres queridos y yo mucho gusto estar aquí con ustedes vamos vamos a seguir avanzando hay muchos rezagos en el tema de la seguridad ya estamos creando una estrategia que va a consistir en constituir una guardia nacional vamos a unir a la policía militar a la policía naval a la policía federal y se va a crear la guardia nacional para garantizar la seguridad pública esto algunos les preocupa porque piensan que se va a utilizar a las fuerzas militares para reprimir al pueblo yo les digo a ustedes empeño mi palabra en mi carácter de presidente de México y como comandante de las fuerzas armadas nunca jamás voy a ordenar al ejército a la marina a la policía que se reprima al pueblo de México eso ya se acabó y tenganme confianza cuando estoy planteando que se reforme la constitución para crear esta guardia nacional es porque necesito del apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa porque no hay que olvidar el ejército actual surgió con la Revolución Mexicana es un ejército surgido del pueblo los soldados son pueblo uniformado son hijos de campesinos hijos de obreros y los estoy llamando para que nos ayuden porque nos hace falta la seguridad nacional nos hace falta la seguridad interior pero lo que más nos hace falta es la seguridad pública que ya no asesinen a la gente que ya no roben que no extorsionen que no secuestren que el ciudadano pueda caminar con confianza y con libertad de que no va a sufrir una agresión y para eso necesito del apoyo de los integrantes miembros de las fuerzas armadas tanto de la defensa como de la marina y se le va a dar un giro a esas instituciones ya constituida la guardia nacional esas instituciones van a tener una formación especial en respeto a los derechos humanos y en el uso adecuado correcto prudente de la fuerza que no haya excesos que no haya represión que no haya masacres y va a haber seguridad para todos los mexicanos aquí me podría pasar más tiempo hablando sobre otras acciones pero me tengo que ir porque mañana voy a estar en donde nació el dirigente social más importante de este país voy a estar en Anenicuilco en Ayala Morelos donde nació Emiliano Zapata Salazar y no tengo avión ni quiero subirme aviones privados ni helicópteros me tengo que ir por la carretera algunos me dicen y por qué mejor no en un helicóptero si hay tantos y de esa manera no se cansa pero no solo no se cansa sino que así ahorra tiempo porque un presidente tiene que aprovechar bien su tiempo no eso es relativo porque voy a seguir visitando los pueblos por carretera a ras de tierra porque me vengo dando cuenta de cómo están los pueblos cómo están los caminos si llego si llego en helicóptero nunca me entero de nada me dio mucho gusto estar aquí con ustedes amor con amor con amor se paga así como ustedes me apoyan me respaldan me quieren así también les quiero yo y un poquito más todavía que vivan que vivan los pueblos indígenas de la montaña de guerrero que vivan los pueblos de la montaña de guerrero que viva vicente guerrero que viva méxico viva méxico viva méxico amigas amigos de esta región de la montaña del estado de guerrero esta región que padece desgraciadamente de mucha pobreza y de marginación conozco todos los municipios de la montaña de guerrero desde hace como 22 años los visité a todos los municipios de la montaña en 1996 estuve aquí en Tlapa y de aquí salía a recorrer los pueblos de la montaña como 15 días la primera vez y luego he estado en otras ocasiones en los municipios y he regresado a Tlapa aquí me he quedado a dormir muchas veces y ahora con mucho gusto porque creo que compartimos ese sentimiento esa alegría vengo en mi carácter de presidente de la república a reafirmar los compromisos que hemos hecho vamos a cumplir no le vamos a fallar al pueblo vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero le vamos a dar preferencia a los humildes porque por el bien de todos primero los pobres ya comenzó la cuarta transformación de la vida pública del país tenemos que hacer realidad el cambio nada de simulación no es cambio de gobierno es cambio de régimen es acabar con el principal problema de México la corrupción porque en un país tan rico con un pueblo trabajador hay tanta pobreza por el cáncer de la corrupción y eso se va a terminar vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la impunidad me canso ganso el problema de México no es la falta de presupuesto el problema de México es la corrupción hay presupuesto es cosa de que todos cuidemos actuemos como guardianes para que nadie se robe el dinero del presupuesto que es dinero de todo el pueblo que es lo que ya se está haciendo no permitir la corrupción cuando llegué al gobierno desde los primeros días me empezaron a informar de que se robaban un promedio de 800 pipas de gasolina diariamente hasta que me colmaron el plato y dije se acabó ahora tenemos presiones resistencias pero a ver quien se cansa primero no se va a permitir la corrupción saben cuántos se robaron el año pasado nada más en combustibles 65 mil millones de pesos y con impunidad ya ese dinero no se lo van a robar y ese dinero se va a utilizar todo lo que ahorremos para apoyar al pueblo y también ya se acaban los lujos en el gobierno no vivo en los pinos y ya el avión presidencial ya está en venta allá en California y vamos a poner en venta toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno ayer lo acordé vamos a hacer en el aeropuerto militar de Santa Lucía una feria internacional para que vengan compradores y en lotes vamos a vender 80 aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y otras medidas ya bajamos los sueldos de los de arriba porque se están aumentando los sueldos de los de abajo por primera vez en 30 años aumentó el salario mínimo en 16% para que se sepa de que no es más de lo mismo es cambio verdadero y aquí aprovecho adelanto para que todos se enteren los maestros de la montaña y de guerrero ya envié la iniciativa de reforma constitucional para cancelar la mal llamada reforma educativa todo lo que se ahorre con no permitir la corrupción y con hacer un gobierno humilde austero sin lujos todo se va a destinar al desarrollo apoyar actividades productivas se va a apoyar a los productores sean ejidatarios comuneros pequeños propietarios aquí en la montaña les voy a decir que se va a llevar a cabo en materia de producción todos los productores van a recibir un apoyo cada seis meses van a recibir un apoyo directo los productores aquí en la montaña y en todo guerrero los fertilizantes se van a entregar de manera gratuita aquí abro un paréntesis para decir que este fue un planteamiento entre otros del gobernador de guerrero por eso por eso tenemos que respetar al gobernador de guerrero además se ha portado muy bien desde que como aquí se dijo triunfó nuestro movimiento no estemos peleándonos ahora tenemos que unirnos todos para qué para sacar adelante a nuestro pueblo para sacar a nuestro pueblo de la pobreza para que haya progreso con justicia en guerrero y en el país la unidad de todos les comentaba se va a entregar el fertilizante gratuito en todo guerrero vamos a buscar nada más el mejor mecanismo para que le llegue al productor y no haya comercio negro es decir que no reciban el fertilizante y lo vendan tenemos que cuidar eso ahí se los voy a encargar porque ustedes son los que me tienen que ayudar apoyar para que no haya corrupción ya que se vaya por un tubo la corrupción tenemos que poner por delante la honestidad honestidad como forma de vida y como forma de gobierno también les digo a ustedes que aquí en la montaña y en todo guerrero va a haber precios de garantía para los productos del campo se va a pagar más por el maíz se va a pagar más por el frijol por todo lo que siembren si el maíz se le paga al productor a tres mil a cuatro mil pesos la tonelada se va a dar una compensación al productor aquí en la montaña esta compensación va a ser para el caso del maíz o mejor dicho el precio de garantía que se le va a pagar al productor cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada pero si es necesario aquí en la montaña le vamos a aumentar un poquito más para que se siembre maíz y que la gente vea compensado su esfuerzo que no se siembren otros cultivos prohibidos que se siembre maíz que se siembren alimentos y que de esa manera vean compensado su esfuerzo los productores vamos también a otorgar créditos a la palabra el que tenga para poder mantener en su terreno una dos tres cuatro cinco vacas novillonas un semental va a tener su crédito sin intereses a pagar en tres cuatro años con las crías para que de esa manera salgan adelante créditos también a la palabra a los artesanos aquí por ejemplo todos los artesanos de Olinalá van a tener este apoyo sus créditos sin intereses para que salgan adelante los tejedores de petate de sombrero sus créditos los pequeños comerciantes los pequeños empresarios vamos a impulsar mucho la actividad productiva y también apoyo directo para el bienestar a lo mejor ustedes escucharon ahora que se presentó a la secretaria del bienestar del gobierno federal la ingeniero luisa maría albores y se ponen a pensar la secretaria del bienestar bueno yo les digo que es lo que era antes la secretaria de desarrollo social que ya no se va a llamar así ahora es la secretaria del bienestar encargada de esa secretaria maría luisa albores vamos a que se apoye mucho de manera directa a la gente se acuerdan de que dijimos que iba a aumentar la pensión al adulto mayor pues así va a ser todos los adultos mayores de la montaña y del país van a recibir el doble de lo que se les entregaba cuánto se les entregaba mil ciento sesenta pesos cada dos meses ahora van a recibir dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses el doble todos los adultos mayores de guerrero y de la montaña nos está costando un poco poder aplicar estos programas les voy a decir por qué por qué está costando la aplicación la instrumentación el que les llegue ese apoyo porque queremos que se entregue el apoyo los dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses a los adultos mayores de manera directa y así queremos que todos los apoyos lleguen de manera directa con una tarjeta como esta cada beneficiario va a tener su tarjeta y sólo de manera personal sólo que esté muy avanzado en edad que sea un anciano ya avanzado de edad que necesite una hija o su esposa que esté mejor va a tener su tarjeta para ir por el dinero la hija el hijo o la esposa si él no puede hacerlo si ya está muy vencido pero si puede directo su tarjeta a él y con esa tarjeta va a ir a un banco aquí en el caso de Tlapa hay bancos sucursales esta tarjeta la presentan y ahí les entregan el dinero sin cobrarles ninguna comisión va a ser directo y completo el dinero porque lo estamos haciendo así nos está llevando tiempo pero es mejor se está haciendo un censo porque no queremos entregar el dinero a ninguna organización no queremos intermediarios no es que dámelo a mí y yo lo voy a entregar a la gente no primo hermano lo que diga mi dedito tiene que ser directo porque si no no llega o llega con moche no llega completo por eso nos está llevando tiempo pero ya el censo del bienestar va muy avanzado aquí en Guerrero todos los adultos mayores repito van a tener su pensión y se va a incluir a jubilados del Issste y del Seguro es universal para todos lo mismo puedo decir de lo que hoy aquí en Tlapa se inicia porque este es el programa que nos convoca el de el apoyo a las personas con discapacidad todos los discapacidad discapacitados de la montaña de Guerrero todos niñas niños adultos todos van a tener también su pensión igual que los adultos mayores dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses eso es lo que se inicia aquí miren cuánta satisfacción cuánta alegría porque por la lucha de muchos que se nos adelantaron ahora los discapacitados pobres van a tener este derecho a la pensión aquí aprovecho para recordar con quien vine aquí a la montaña en una ocasión al maestro Otón Salazar en un homenaje a Otón Salazar pero no sólo es el programa para personas con discapacidad es también el apoyo a los jóvenes todos los jóvenes de la montaña todos de 18 a 29 años que no tengan empleo escuchen bien los que no tengan empleo no tengan trabajo van a ser contratados todos los jóvenes se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales para empezar que van a hacer van a trabajar como aprendices si un maestro mecánico necesita un ayudante si necesita un alumno y el maestro mecánico se compromete a enseñarle se le va a contratar a ese joven desde luego si a ese joven le gusta la mecánica y va a estar ayudando al maestro el maestro lo va a estar enseñando va a ser un aprendiz y se le va a estar pagando 3.600 pesos mensuales si se trata de un maestro carpintero lo mismo que quiere enseñar a un hijo un sobrino a un joven que está viendo que no tiene trabajo y que puede ser tentado para tomar el camino de las conductas antisociales que le diga el maestro carpintero vente para acá vamos apuntarte vas a ser aprendiz 3.600 pesos durante un año vas a tener trabajo te voy a enseñar a trabajar a cómo se hacen las sillas cómo se hacen las mesas a todo lo que tiene que ver con la carpintería si es electricista el maestro adelante si se trata de un artesano que enseñe también al joven y el gobierno va a pagar los sueldos de los jóvenes no el gobierno para ser preciso porque el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo pero no va a quedar ni un joven sin trabajo para que de esta manera ya no haya los llamados de manera despectiva ya no haya ninis que ni estudien ni trabajan todos los jóvenes van a tener el derecho al trabajo y el derecho al estudio nadie se va a quedar sin oportunidad de progresar de salir adelante ya tenemos el presupuesto para este programa y no tiene límite se aprobaron para este programa este año 44 mil millones de pesos pero si se necesita más estoy seguro que vamos a contar con el presupuesto suficiente para que todos los jóvenes tengan garantizado el trabajo es mil veces mejor un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando o en la escuela que tenerlos en la calle así es como vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia vamos también a apoyar con becas a estudiantes lo que era Prospera ahora es beca para el bienestar no desaparece el apoyo de Prospera que dicho sea de paso no llegaba completo ya lo tengo bien evaluado no le llegaba completo el apoyo a la gente ahora le va a llegar completo porque también va a ser su tarjeta todos los que estudien de familias pobres su beca en el nivel básico todos los que estudien en la preparatoria en el bachiller su beca mil seiscientos pesos cada dos meses los que estudien en la universidad en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca para que salgan adelante adelante vamos a garantizar también el derecho a la salud atención médica medicamentos gratuitos esto me va a costar más trabajo porque la verdad está muy mal el sistema de salud a nivel nacional no hay médicos no hay enfermeras hay mucho trabajador eventual mucho trabajador por honorario y tenemos que ir resolviendo poco a poco esta situación no sólo eso hay centros de salud abandonados hospitales abandonados centros de salud y hospitales sin medicamentos por eso nos va a llevar algo de tiempo pero vamos a mejorar el sistema de salud y seguro popular miren eso quien sabe porque eso ni es seguro ni es popular qué es lo que vamos a hacer vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos ya no va a haber el llamado cuadro básico que nada más un número determinada de determinado de medicinas van a ser todas las medicinas que requiera el enfermo toda la medicina que requiera la gente se va a garantizar el derecho a la salud y ningún trabajador de la secretaría de salud va a ser va a ser removido despedido los que están en contrato poco a poco se les va a ir basificando lo único que pido es que me tengan paciencia porque dejaron completamente destruido el país el gobierno no estaba lo digo de manera responsable destinado a apoyar al pueblo el gobierno era un facilitador de la corrupción y ahora tenemos que rehacer el gobierno para que sea un instrumento al servicio de la sociedad al servicio del pueblo vamos a seguir apoyando a guerrero yo tengo como propósito mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente y quiero quiero también que podamos sacar de la pobreza al pueblo de guerrero ese es mi compromiso y voy a estar visitando la montaña porque este va a ser es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo vamos a estar evaluando voy a estar viniendo si puedo cada cuatro meses nos vamos a estar reuniendo vamos nada más a estar visitando distintos pueblos si corresponde ir a Metlatono allá vamos a Olinalá si nos toca ir a a Malinaltepec allá vamos a donde corresponda pero en los seis años de presidente en compañía del gobernador les guste o no les guste en compañía del gobernador voy a visitar todos los municipios de la montaña también aprovecho para decirles algo más vamos a dejar en libertad a todos los presos políticos ya están saliendo de la cárcel los presos políticos maestros que fueron acusados de lavado de dinero que les fabricaron delitos ya están libres y vamos a sacar a todos los luchadores sociales y aquí en Guerrero reafirmo el compromiso de que vamos a saber toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa les pido que sigamos juntos que vayamos todos a la transformación de México vamos a transformar al país y la gente que ese es mi sueño que quiero convertir en realidad la gente va a poder trabajar en sus comunidades en sus municipios donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas ya la migración va a ser optativa no obligatoria porque la gente va a poder ser feliz donde nació donde están los suyos donde están sus seres queridos y dio mucho gusto estar aquí con ustedes vamos a seguir avanzando hay muchos rezagos en el tema de la seguridad ya estamos creando una estrategia que va a consistir en constituir una guardia nacional vamos a unir a la policía militar a la policía naval a la policía federal y se va a crear la guardia nacional para garantizar la seguridad pública esto algunos les preocupa porque piensan que se va a utilizar a las fuerzas militares para reprimir al pueblo yo les digo a ustedes empeño mi palabra en mi carácter de presidente de México y como comandante de las fuerzas armadas nunca jamás voy a ordenar al ejército a la marina a la policía que se reprima al pueblo de México eso ya se acabó y tenganme confianza cuando estoy planteando que se reforme la constitución para crear esta guardia nacional es porque necesito del apoyo de una institución como la secretaría de la defensa porque no hay que olvidar el ejército actual surgió con la revolución mexicana es un ejército surgido del pueblo los soldados son pueblo uniformado son hijos de campesinos hijos de obreros y los estoy llamando para que nos ayuden porque nos hace falta la seguridad nacional nos hace falta la seguridad interior pero lo que más nos hace falta es la seguridad pública que ya no asesinen a la gente que ya no roben que no extorsionen que no secuestren que el ciudadano pueda caminar con confianza y con libertad de que no va a sufrir una agresión y para eso necesito del apoyo de los integrantes miembros de las fuerzas armadas tanto de la defensa como de la marina y se le va a dar un giro a esas instituciones ya constituida la guardia nacional esas instituciones van a tener una formación especial en respeto a los derechos humanos y en el uso adecuado correcto prudente de la fuerza que no haya excesos que no haya represión que no haya masacres y va a haber seguridad para todos los mexicanos aquí me podría pasar más tiempo hablando sobre otras acciones pero me tengo que ir porque mañana voy a estar en donde nació el dirigente social más importante de este país voy a estar en Anenicuilco en Ayala Morelos donde nació Emiliano Zapata Salazar y no tengo avión ni quiero subirme aviones privados ni helicópteros me tengo que ir por la carretera algunos me dicen y por qué mejor no en un helicóptero si hay tantos y de esa manera no se cansa pero no solo no se cansa sino que así ahorra tiempo porque un presidente tiene que aprovechar bien su tiempo no eso es relativo porque voy a seguir visitando los pueblos por carretera a ras de tierra porque me vengo dando cuenta de cómo están los pueblos cómo están los caminos si llego en helicóptero nunca me entero de nada me dio mucho gusto estar aquí con ustedes amor con amor se paga así como ustedes me apoyan me respaldan me quieren así también les quiero yo y un poquito más todavía que vivan los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero que vivan los pueblos de la montaña de Guerrero que viva Vicente Guerrero que viva México viva ¡Viva México! ¡Viva México!